qué tal chavos cómo están este es un nuevo vídeo acerca de otro unboxing que vamos a hacer pedimos unos audífonos super padres que están muy recomendables en internet tiene muchas recomendaciones muchas buenas opiniones y ya nos llegaron los tenemos aquí vamos a abrirlos ahora comenzamos qué tal estamos de regreso como saben que este fin de semana empieza el buen fin aquí en méxico en toda la república mexicana es una costumbre que hacen todos los comercios para digamos volver a recopilar es una es una es una estrategia de mercado que hacen los comercios para poder recuperar digamos algo de ganancias durante todo el año así que pues en estas fechas todo baja de precio según todo baja de precio todo está más barato que como lo llegamos a ver en todo el año según hay ofertas que están muy baratas dices no los vi tan caro no y es así conviene conviene comprar pero hay que saber qué comprar no pero también no hay que comprar cosas que no ocupemos que estas compras son compras innecesarias a veces que uno no ocupa y hay otras que si no a lo mejor pero digamos hay que ahorrar un poco y si se puede pues ya de ahí vamos agarrando algo si puedes ahorrar en estas fechas pues qué bueno no porque son muy tentadoras pero si no puedes ahorrar pues comprar algo pequeño no algo que sea que tenga un gusto muy bueno para ti no te compras un teléfono de 20 mil pesos también en rebaja que vale 19 pero si compra algo pequeño y hacer ropa la ropa es buena la ropa te va a durar para siempre un teléfono a lo mejor cinco años tres años y ya vale ochetos pero cositas que a lo mejor sean necesarias que se ocupen pero cositas cosas que uno ocupe y que sean útiles para nuestra vida diaria o pero en este vídeo yo también me hice una pequeña compra y aquí está son unos audífonos redmi air dots que son de la marca de xiaomi que tienen muy buenas recomendaciones en cualquier página de mercado que venda artículos y más artículos electrónicos son bluetooth no son touch eso fue lo que no me gustó pero dicen que tienen muy buena muy buen audio y vamos a calarlos vamos a abrir ya vamos a abrir este paquete que nos acaba de llegar vamos porque está muy bueno están muy pequeños oye ven bueno estos son los audífonos si no se alcanzan a ver y aquí dice redmi air dots sí para las orejas sí está muy está muy pequeña la caja hoy están van a estar muy muy chiquitos los audífonos vamos a abrirla a ver qué tal y bueno estos son los audífonos este es el case de carga de los audífonos aquí se ve enorme no pero ya lo vemos aquí está súper pequeño guau qué desilusión esto es todo el contenido de la caja vamos adentro no viene nuestro manual instructivo de los audífonos de los audífonos vienen sus almohadillas para los audífonos pero no hay un cable no hay un cable para poderlos cargar a la luz porque si no los audífonos que costaron un poquito elevados no tanto pero pero estaban de oferta no traen cable para cargar el estuche que los cargas pues ni modo vamos a abrirlos están súper pequeñitos ya yo los imaginaba un poco más grandes pero no se puede hacer más vamos a ver vamos a destaparlos vamos a ver si tiene su sello digamos lo aquí está abierto significa que están abiertos vamos a correr vamos a correr vamos a abrirlos a ver aquí este es el tipo de cable que de micro usb creo que es como el de mi teléfono así que valió la pena porque es igual al de carga de mi teléfono así que lo voy a cargar con ese no sé si vamos a abrirlos en la tapa dice red me no sé si se alcanza a ver red me y ahora sí vamos a abrirlos boom baby aquí están están muy muy pequeños está bien así no estorba para la oreja hay audífonos mucho muy muy grandes o a lo mejor tienen un cuerpo grande y hacen que la oreja pues no sé sea algo ehh incómodo porque si los audífonos normales que traen cable son algo incómodos nomás porque el mismo cable tiene un cable de jale y el cuerpo del del audífono donde se conecta el cable ahora imagínate unos chicharitos no vamos vamos a ver este es el estuche vamos a sacarlos para ver que tal como ven los audífonos traen sus micas son nuevos que bueno porque eso me gusta vamos a sacarlos a ver que tal wow miren esta cosita orale vamos a quitar el otro son de imán oigan porque se pega al momento de que los introduces para poderlos cargar bueno este es el case de carga y como vemos tienes los imanes que hacen que se peguen dentro del audífono para poderlo cargar y esta muy chiquito pero vean que es una cosita a lo que vamos vamos a quitarles el plástico que no tiene nada que ver el plástico es solamente el nuevo acabado nuevo o no vamos a dejárselo a ver que tal no no uno esto si te dicen que es para cada oreja a ver creo que ese es el derecho no se alcanza a ver no se despega vamos a leer en instructivo no pues si hay que primero hay que quitarles la mica después hay que prenderlos y que se emparejen con el bluetooth de nuestro teléfono y solito se empiezan a escuchar wow mi chino es muy fluido oye todo esto me lo chutee en 5 minutos todo los dibujitos están buenos bueno todavía no nos prendemos pero queremos ver como nos pueden quedar en la oreja este es el número este es el de la derecha a ver vamos a ver es en el otro borale así quiero pensar que así quedan se veían diferente en la publicación según ahí ya están tenemos aquí los aurífonos ahora hay que prenderlos a ver que tal no manches se escuchan increíble o sea las buenas opiniones son ciertas tienen muy buen sonido de hecho el sonido se está grabando a través de ellos ahorita si escuchan una diferencia de antes de que estoy hablando con ellos a después es por eso mismo pero el audio es increíble tiene una buena cancelación de sonido de exterior pegan súper fuerte los bajos se escuchan súper fregoncísimos y están muy cómodos me fui saliendo a correr allá afuera del patio y ahorita regresé y ni siquiera se han movido si se se medio afloja pero no se cae ni nada de hecho sientes sientes este la vibra de toda la música muy muy buena si espero se oiga bueno 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 pero están increíbles o ya me encantaron yo pensaba que eran que era pura labia pero si si están están muy buenos de tan chiquitos que están yo creo que es lo que dicen de lo bueno siempre vienen en bases pequeños órale me han sorprendido súper bien no les podría dar un 11 porque no se puede solamente hasta el 10 pero los recomendaría ampliamente para los que se los quieran comprar los Redmi AirDots que están muy 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 buenos y creo que era esto simplemente probarlos y ahorita me voy a ir a correr los voy a ir a probar espero les dure la carga y a ver que tal y para ver si les dura la batería porque decía que duraba de 2 a 3 horas de carga así sin cargar esperemos que les dure sino pues tendré que correr sin música si se oye hemos venido a correr tenemos los adictos puestos no se nos cayeron para nada bueno si porque eché bolita de un balón en la patada pum todo bien todo tranquilo no se caen tienen buen sonido no se desincronizan para nada con el teléfono cuando lo tienes en la bolsa nada 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 ya vamos de regreso vamos a una vuelta más y ahorita vemos otro tanto pero bueno creo que esto es todo por hoy si te gusto el video aquí te dejo mis redes para cualquier cosa pregunta te dejo el enlace del producto aquí abajo en la descripción para que lo puedas comprar si te gusto el video dale like suscríbete al canal aquí pícale a la fanfanita no a la campanita pícale suscríbete para que te notifique de un nuevo video que voy a subir próximamente pero los audífonos están de huevos porque están así huevitos como de codorniz pero están muy muy chingones si te gusta escuchar puro rock puro música electrónica cosa música que tenga mucho bajo mucho ruido así la verdad están súper increíble no no te vas a arrepentir no traía un cable para cargar el estuche así que con nuestro celular va a ser el mismo y vamos a ver qué onda pero bueno te dejo nos vemos espero se oiga si no tengo que volver a grabar bye no te vas a romper y listos